...distancia donde estamos lejos de cualquier acción violenta, física, a no ser que la persona esté armada con un arma de fuego. Armar simán, digamos, o sea, ¿explicando? Claro, como vos quieras, como vos quieras decir. Sí, porque si no aparece una amenaza. Ah, perfecto. Ah, en el aire. Primer distancia es distancia urbana, como dije recién, es donde no somos pausibles de ningún ataque, ya que las extremidades, estirón las extremidades, no llegan, me encuentro lejos de la persona, es para atacarla. No resiste peligro, no hay peligro. Volví a usar la mano, perdón. No, no, no. ¿Está? Ahora somos la otra. Social, exactamente. Estamos en una distancia social ahora, más corta, es la distancia que mantenemos con las personas que nosotros interrelacionamos comúnmente. Amigos, compañeros de trabajo, con la gente. Acá sí es pausible de un ataque. ¿Por qué? Porque llegan mis extremidades, llegan a las de mar a la de allá. ¿Eh? Esperá. Las fotos que vamos a usar. Yo te pregunto...